Esta vez voy a diseñar un armario para zapatos, teniendo en cuenta las dimensiones de diferentes tipos de zapatos. Voy a iniciar un dibujo inicial. Según lo que he medido, los zapatos máximo pueden medir un ancho, un ancho de punta a punta, digamos en los arzos, es de 135 milímetros. Entonces voy a hacer un rectángulo de 960, que es el ancho del gabinete que voy a hacer, 960 milímetros por 135 milímetros. Esta va a ser la base, entonces yo ya puedo aquí pasarme a la visualización 3D para hacer la primera lámina. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con dos iguales, entonces estos van a ser las, el marco, vamos a empezar a crear una capa, vamos a ver, vamos a crear una capa aquí, marco, h, y vamos a colocarlo de primero para que no me cambien. Vamos a colocarle algún color, aunque lo diferencie, vamos a colocarlo en este, 54 está bien, perfecto. Entonces voy a activar esa capa, layer, activo esta capa para crear el objeto tridimensional en esta capa de una vez. Entonces voy a construir 15 milímetros, que es el grosor de la lámina, listo, y tengo 2280 milímetros de espacio para colocar este marco. Así que voy a utilizar 2250 milímetros de separación entre las dos. Así que selecciono la que tenía, la copio, y la muevo, F8, para que sea ortogonal, 2250 milímetros más arriba. Con eso ya tengo las dos piezas horizontales del marco, y con ello voy a hacer entonces las dos bases, que serían, bueno, las dos laterales, que serían, desde los mismos 135 por 15, 15 por 135, selecciono, extruyo, 2250 milímetros. Listo, con esto ya tengo el marco hecho, y copio a lado y lado, para tener mi estructura básica. Listo, como es un marco tan grande, es necesario hacerle refuerzos por dentro, pero van a tener una dimensión un poco menor. Entonces, primero me paso al administrador de capas, selecciono esta capa para que herede las propiedades, hago una nueva capa que se llame 002, marco vertical, marco B, y voy a hacerle un 003, refuerzos. Entonces, refuerzos, si quedan los tres con ese tamaño, perfecto, entonces serían, estas dos van a la capa marco, estas dos van a la capa marco vertical. Y los refuerzos, vamos a hacerlos, si tienen 2250, es fácil dividirlo con unos bistones, vamos a hacerlos en un rectángulo, con unos bistones de, esto debe tener entonces 930 por 15. Y estos bistones van a tener, pues el mínimo que pueden tener los bistones, que son 8 centímetros. Entonces, extruir, 80 milímetros, listo con estos bistones. Tengo entonces la calculadora, control 8, y voy a colocar entonces dos refuerzos, entonces 2250, menos 160 milímetros que ocupan los dos listones, verá, 2090, 2 y 9 son 11, no es fácilmente decirle entre 3, así que, pues los coloco a un metro de arriba y de abajo. Entonces selecciono el objeto, lo paso a la capa refuerzos, y me lo llevo, de tal forma que esta esquina, primero, corresponda con la esquina de atrás. Vamos a hacer un cambio acá en la forma de verlo, conceptual. Entonces voy a tener una copia, y voy a tener una copia arriba, entonces voy a hacer esto. Copio desde la esquina posterior a la esquina posterior. Con eso simplemente muevo un metro hacia abajo. 1,000, creo que no, 2,090 es mucho. Vamos a ver, si muevo este, 1,000. Muevo este, 1,000. Queda bien. Pensemos en una división un poco mejor. 800, 700. Sí, 2,090 serían bien. Sería bien hacerlo con 700 milímetros, entonces acá 700 para uno, y 700 hacia abajo para el otro. Quedan igualmente separados, y ya queda reforzado el marco de la estructura. Bueno, de hecho, con el tamaño de esta pieza de abajo, menos los dos anchos, dentro de los dos lados, se van a hacer las divisiones. Los zapatos más altos que tengo, son de 420 milímetros. Vamos a revisar los datos que tengo. Sí, 420 milímetros, pero solamente necesito dos de esos. El largo máximo son 350, que es el largo del zapato. El zapato va a ir aquí a lo largo. Y el ancho máximo, pues ya está estipulado acá en las divisiones. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Entonces, de los 960, 930, por ciento, por ciento, 35 milímetros, que serían las divisiones, o entre paños, como lo quieran ver. Me extruyo 15, y tengo el primer entrepaño, o división. Lo pongo en este sitio, inicialmente, y la subo, para que me diga un espacio de 420 milímetros. Ese sería el primero. Luego empiezo a jugar con los largos. El largo máximo del zapato más grande, ya tengo el alto, que es 420, el ancho máximo es 135. Todos los zapatos van a estar en ese espacio, entonces no va a haber problema. El largo máximo es 350, pero tengo 930 milímetros de ancho interno, para colocar estas divisiones. Sería de 310, dividido entre 3, o 2 de 350, y queda uno de, sería de 700, sería de 230. De 230, 230, 230, 230, vamos a hacer, vamos a hacer ese, vamos a hacer ese, nuestra división, que sería entre 15 en X, por 135 en Y, y extruyo, 420. Lo muevo, de hecho lo voy a mover primero acá, al lado del borde, y lo muevo, a ver, un momento, acá tiene el Selection Cycling, y, permite a mí escoger, cuál de los dos, escoger, muevo, 350, 350, 350, la idea es, hacer, pues, los cajones, del mismo tamaño, tratar de que, pues, los zapatos, quepan, de la mejor forma posible, y que se elimine, pues, mucho el uso, de diferentes tamaños de etapa, que se pueden colocar, bastantes, vamos a ver, mmm, si tengo acá, 350, ya le resto 15, ya son 365, y de los 930, de los 930, entonces, los 930, le quito los 365, 365, me quedan 565, podría colocar, otro de 365, 565, menos 365, me queda, un espacio de 200, en el que se pueden ubicar, zapatos de forma vertical, 200, 200, 200, de forma vertical, tengo algún zapato, que tenga, dimensiones de 200, tengo uno de, 200, de alto, de gran mayoría, de gran mayoría, ok, tenemos un problema, con las dimensiones, que no van a quedar muy, uniformes, 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 podría ser el gabinete, que ocupe, dos espacios, de 420, ya serían 840, más, las 3, los 3 centros de las láminas, 840, no, 3 centros de las láminas, no más, uno más, no, 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 solo, no más, esto sería, de 420, de 350, perdón, 350, 700, 330, bueno, hagamos una copia de este, que tenga, 365, para confirmar, cómo va a quedar, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, bueno, voy a mirar, si, esta división, me sirve, para determinados, zapatos, y, vuelvo, bueno, vamos a manejar, el problema, después, vamos a mirar, esto me ocupa, 420, más 15, y, tengo, 2250, entonces, con 28, 2250, dividido, 435, a 5, 5 espacios, hacia arriba, de 435, 2250, parece que son, muchos, entonces, vamos a replicar, esto, como tengo, destacada, la idea, principal, que es esta, vamos a repetir, de hecho, la vamos a repetir, con array, para que sea, un poco más fácil, y luego, si es del caso, se cambian, las dimensiones, de las, de las piezas, y, con eso, tengo, entonces, sería, array, está, array, de tipo, no crece, ni en X, ni en Y, solamente, crece en Z, entonces, acá, 1, Rows, 1, y niveles, solo 4, listo, las separaciones, de 435, lo vamos a dejar asociativo, para poder cambiar, la figura inicial, y, voy a cambiar, la figura inicial, y, pues, hacer arreglos, sobre la marcha, como había dicho, pues, me cabe una más, pero, creo que no va a ser necesaria, porque el mueble, va a estar, va a ser muy alto, sería muy alto, entonces, lo que voy a hacer es, editar una fuente, edito, este, un momento, un momento, me salió, discard, vamos a editar la fuente, entonces, selecciono el array, edito la fuente, edito el array, el item del array, y, ahora sí, acá, para evitarme problemas, con los refuerzos, entonces, este, reduzco, la dimensión, de estos, 15, con eso, ya no tengo problemas, con los refuerzos, los refuerzos, no van a ir ahí, pero, incluso, puede ser uno solo, y, no van a ser tantos, antes aquí, primero, save, para guardar los cambios, en la réplica, este, se puede borrar, tengo, tengo que hacer, una copia menos, tres nomás, tres nomás, y, reducir esto, para que me da, solo 420, aquí por dentro, podemos hacer una línea, simplemente, para que sea fácil, desde aquí, de 420, y, tiro una línea así, para poderlo, hacer fácil, selecciono, puedo, por ejemplo, seleccionar, seleccionar, apagar, esta, si, no pasa nada, perdón, si, y bajar, bueno, es que, esta imagen, esta línea, está en esta capa, entonces, marco vertical, digamos, y ahora si, apago, esta, y, si, que apague la capa activa, y, después, ahora puedo recortar, hasta acá, hasta acá, perfecto, entonces, eso ya me, arregla un poco, el problema, parece que si, voy a necesitar, solamente, un refuerzo, voy a borrar, este, pongo, actualmente, lo pongo en la mitad, ahora, pues, restablezco, estas dos cosas, que están aquí, a ver, vamos a darle click, a la línea, así que, aquí está la línea, y la eliminamos, incluso con esto también, lo podemos eliminar, y esto lo vamos a bajar, desde esta esquina, hasta aquí, para tener nuestro gabinete, ya con la nueva altura, y este, pues, también el mismo press pool, o, pues más fácil, lo selecciono, y, por si tengo que hacer dos cambios de nuevo, voy a hacer un array, con este objeto, solamente en X, acá, 1, 2, y las separaciones de 930, es más, es de 945, perdón, aquí tiene que ser 945, porque, no tuve en cuenta, el ancho de la pieza, con eso ya, cambio uno, o cambio el otro, no pasará nada, perfecto, bueno, este refuerzo, ya tendría que editarlo, un poco, para que esté dentro de los, dentro de los divisiones, si este espacio es de 350, el de al lado, también quiero que mire lo mismo, voy a, voy a romper el array, voy a romper el explode, voy a ahorrar, estos dos, y estos dos, y voy a tener que hacer un array, diferente, que sería, este, array, rectangular, esto ya lo sabemos, es de 1, por 1, por 3, con 435, listo, perfecto, y este, este es otro array, muy similar, pero no el mismo, que va a tener, una columna, una fibra, voy a tener, 4, 412, complicadas, y aquí 435, con eso yo tengo, mis divisiones, digamos que bien creadas, entonces, tengo, bastantes cajones, y este lo voy a modificar, aunque podría, digamos aprovecharme un poco, de las dimensiones, y hacer, hacer un nuevo marco, entonces vamos a seleccionar, el array, y este array, y lo vamos a pasar, a una capa que no está creada, entonces, bueno de hecho si puedo hacerlo, vamos a ver, igual son dos capas, entonces más bien, vamos a escribirla aquí, como, no, con name, 004, divisiones, horizontales, y, 005, divisiones, verticales, listo, con eso, bueno, para no afectar la medida, entonces voy a partir de este, lado, a la mitad, este es un array, y voy a cambiar, en X, que es columnas, por dos, y lo voy a colocar, a 28, ocho centímetros, sería, más o menos así, tengo, 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 930, por dentro, resto, los 350, que tiene el primer, espacio, y los 15 milímetros, que tiene, el otro, resto 15, otra vez, para una, subdivisión, y tengo, que deberían ser, de 275, no 280, entonces vamos a dejarlo, de 275, que es suficiente, espacio, para colocar, varios pares de zapatos, a lo largo, o sea, en el, largo del zapato, a lo largo del eje X, que sería, de esta forma, bien, perfecto, mmm, con eso entonces, cabrían, la mayoría de, de zapatos, y, realmente, para entrar, voy a, provocar, voy a hacer, voy a diseñar, las puertas, con una especie, de, base, que cuando, se abra la puerta, salgan los zapatos, en algunos casos, o en todos, dependiendo, pero, la idea es, vamos a hacerla, con el de arriba, digamos, necesito, un, rectángulo, de, este tiene, 350, vamos a hacer, entonces, voy a hacer un rectángulo, D, vamos a cambiar de capa, antes, vamos a ver, 6, 6, base, 50, y no, es un rectángulo que tenga 150, 340 para que no toque los los extremos vamos a probar porque esta dimensión no puede, no tiene que ser de ese tamaño 120 más de 135 así puede ser de 135 pero como esto va a girar a partir de un punto no lo puedo hacer de 140 vamos a ver, extruir de 15 y vamos a colocarla desde este punto de aquí moverla otra vez moverla sería 5 5 en x y 5 en z o sea que sería 5,0,5 ahora hay que ver si al girar toca con alguno de los lados en este caso voy a colocar la bisagra a la derecha entonces rotar este punto F8 vamos a ver tengo que apagar el F6 rotar de nuevo esto es el F6 y el punto de giro acá a ver toca entonces todo esto no puede ser material porque va a tocar con va a tocar con la división entonces sea que haga un suavizado circular o sea que haga la pieza con diagonal de 340 y lado 130 entonces voy a dejarla ahí y lo voy a hacer lo voy a hacer aquí a un lado sería hago un lado de 130 F8 de 135 y la diagonal voy a hacer esto muy largo y la diagonal la voy a hacer de 140 de 340 entonces cuando hago esto de este tamaño y hago un rectángulo con estas dos dimensiones esta sería la respuesta y expulio esta para que quepa aquí 15 milímetros y procedo con el mismo valor entonces voy a hacer algo y es que simplemente voy a mover este a la esquina de la anterior elimino la primera y pruebo con rotate en la misma esquina a ver si toca entonces F8 para que se preste el movimiento se vea el movimiento está claro que no toca está bien ya con esto y es suficiente superficie para tocar la zapatilla entonces vamos a dejar este así bueno y control Z porque la necesito ortogonal bueno entonces uno aquí un 8 control Z esta sería la base para el para soportar el zapato la zapatilla y cuando se abra la puerta poder acceder al contenido listo entonces de esta forma puede que no sea muy adecuado hacer estas divisiones horizontales porque estos estas piezas van a hacer el trabajo así que voy a considerar en borrarlas y solo dejar los refuerzos y los verticales o sea cambiarlas por verticales igual que esta entonces como no están igualmente espaciadas pues entonces es 275 no la reparación es 275 así entonces vamos a hacer esos cambios que sería esto esto es 15 y esto es 20 revisor vamos a ver esto es 20 así que a esta misma altura eliminar estas divisiones eliminar las los niveles en este caso 1 a y hacerlos mediante la fuente esta la fuente y acá p es p tomo el área esto y lo subo esto debe tener 2250 menos los 420 1830 listo ya con eso hago un sí ahí está bien ya con eso ah no 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 220 no de hecho es menos sí solid no control z vamos a no sí 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 un momento divisiones verticales para cambiarlo y no está entonces otra vez press pull aquí adentro y que me dé aquí en la perpendicular eso es el tamaño bueno ya con eso ahora sí puedo hacer las divisiones y aquí para abajo solamente que tengo que respetar la primera de 420 de hecho la segunda también podría hacerlo con array no un momento no no he terminado de cambiar los cambios en ese array entonces estaría equivocando entonces ahora sí necesito dos de estos así que hay rectangular una columna una fila dos niveles y la separación es de menos 435 para que se desplace hacia abajo porque van a haber dos iguales estos pistones que me a ver a ver a ver mantienen la estructura bueno lo voy a copiar de nuevo como estaba esto esto es un poco diferente de donde se pone porque finalmente la construcción es donde se decide que no interfiera con las demás piezas a esta forma entonces mover 700 milímetros yo bajé esto uno una altura entonces vamos a medir es más posible que acá esté la hasta la media vamos a tomar desde aquí adelante hasta acá 1725 1 y 7 8 y 7 son 15 o sea que 1725 si es divisible de 3 control 8 tengo 1725 ah bueno entonces 575 perfecto entonces esta cosa la voy a volver a colocar en su lugar voy a colocar el punto medio del listón a 575 y con un array rectangular repito el otro listón una columna una fila dos niveles dos niveles separados 575 ahí están los listones puestos y asegurados asegurados no pero si están puestos parece que igualmente espaciados aunque no aparecieran siempre que esté un poquito más arriba habría que bajar los 15 y 15 vamos a hacer dos vamos a mover esto 15 hacia abajo bueno tengo estos dos de este tamaño ahora necesito hacer las tapas las tapas van a ser de si el espacio es de 350 por 420 le voy a sumar 10 milímetros a cada lado entonces voy a hacer un rectángulo de de 360 puede ser incluso más no pero 350 que es el espacio y 5 milímetros al lado es bien poco si lo salgo de 370 por 15 creo que no me quedé 15 vamos a verificar no veo no pues vuelvo a hacer bueno el alto total de extremo a extremo es 350 más si más 30 que es 380 entonces voy a hacer el rectángulo de 370 70 si por 15 yo estoy yo estoy sumándole 20 a las dimensiones de la 400 listo quien sabe donde va a dar bueno listo vamos a moverla como se ve el punto final en la esquina en esta esquina y la muevo de 10 milímetros la muevo y esta la muevo ahora 5 en x y menos 5 en z 5 0 como menos 5 ahí está con eso si hay un problema y es que esta la muevo puede ir a ese porte tiene que ir un poco más arriba pero creo que eso se puede dejar para él para la construcción la idea es subir esto para menos 10 milímetros si no si se quiere mejor Mejor Y aquí repetirlo Dentro de este mismo array Va a ser otro array Vamos a ver Array Un rectangular Una columna Una ría Dos niveles Y tiene menos Cuatrocientos 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 Para que tenga una separación De cinco Ahí está Lo malo es que Una va a quedar más arriba que la otra Pero Me imagino que si Edito este Se queda menos Cuatrocientos Cuarenta y cinco Va a estar en la misma posición Sin efecto Ahí están Y ahí están Los primeros cajones De cuatrocientos Cuarenta Podría 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 Yo Tenemos que arriesgarme A colocar Los otros cajones En la misma posición Si claro Lo subí diez Ahora lo debo Jardíes Entonces Podemos hacer Replicar Esto Aunque tengan Dos Cuatro No 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 Deberían ser Sí No Deberían ser cuatro De hecho Si hay que cambiar El tamaño Del mueble Pues Cambia igual Está Está programado Para ser más pequeño Que el espacio Que tengo Entonces No pasaría nada Cambié este a cuatro Y este también a cuatro Listo Con eso Solamente Necesitaría Entonces Ya sea Subirlo Todo Bojarlo Todo Vamos a ver Bajarlo Rivi Solid Rivi Solid A verlo 35 40 Es extraño La verdad La diferencia De 5 milímetros Que se puede asumir En la construcción Ahora Este No es De una raíz Sí De una raíz Prespo Y a largo De esto 40 Save Y ahora lo mismo Con este Admit Source Prespo Listo Con eso Tendría Varias Divisiones Los cajones Grandes Digamos Para botas O Un equipo Que sea Muy largo Rodilleras Este tipo de cosas Van a ir Acá Los otros Dos Vamos Vamos a mirar Una cosa Acá Porque Esto está Corrido Mucho Sí, sí, sí Esto lo podríamos mover 5 Más hacia el lado Este Vamos ¿Dónde está? Ah, ya, ya Perdón Puedo mover Los objetos Ahora sí Estaba dentro De la edición De la radio Entonces por eso No podía moverlo Ya está Ya con esto Quedan 5 milímetros Acá 10 milímetros Acá Aparece Vamos a mirar Desde acá Acá Seguimos Y esto Entonces Está Un Un Delizón Y un Un 5 milímetros Y Aquí están Los 10 milímetros Entonces Sí Está claro Que hay 10 milímetros Vamos a mirar Así Aquí Vamos a mirar De nuevo De aquí Hasta la perpendicular Hay 5 Entonces Estos Estos Todos me quedaron 5 milímetros Más grandes Así que Tengo un array Edito la fuente Esta es la fuente Vengo aquí al press pull Tengo un objeto Hago press pull Sobre esta cara Y 5 milímetros Y modifico De una vez Perfecto Por esto Lo hice todo Con array Para Modificar Solamente Uno Que se modifiquen Los demás Listo Entonces Ahora tengo Las divisiones Ya no recuerdo Vamos a 275 Ya El punto final El punto final A ver Green Desde acá Hasta acá Hay Doscientos Ah bueno Por detrás Se puede hacer Más Se puede hacer Más fácil Acá Listo Acá Doscientos Sesenta Listo Entonces Doscientos Sesenta Más Diez Doscientos Setenta Y van a ser Cuatro De ellas Entonces Doscientos Setenta Y Van a ser De este Meno Tama Es un Tectángulo De Doscientos Setenta Por Quince Y se van A extruir Un momento De esta Tipo Acá Pertenece A base De zapato Perfecto Entonces Seleccionar 07 Tapa Grande 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 Y Voy a crear Otra Que se dan Tapas Para Creen 08 Tapa Pejena Selecciono Este array Con Home Lo paso A la siete Tapa Grande Activo La capa Tapa Pejena Que no es tan Pequeña Realmente Rectángulo 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 Ahí Estuvido 220 No 240 240 Bastante Grande 435 Realmente Pero No gano Mucho 240 Lo ubico En este Punto Acá Y lo muevo 5 milímetros Hacia la izquierda Listo Ahí hay un pequeño glitch En el programa Se nota que se desaparece la columna Pero Vamos a ver si queda bien Si se queda bien Y entonces aplicamos Para este array Array Rectangular Dos columnas Una Tila Cuatro niveles Dos columnas Separadas A 275 Creo Y los niveles A 440 Menos 440 440 440 Pero No nos acuerdan Del tamaño Así que Vamos a volver A mover La parte buena Es que Este Lo puedo borrar Se opcionó ahí La parte buena Es que Esto se puede medir Acá A ver Desde Por el final Hasta 565 565 565 Menos 15 550 Dividido 275 Vamos a verificar 565 15 Menos 2 Dividido 275 Vamos a verificar El cámara Y la puerta El source Esta es la Puerta Y vamos a mirar Aquí la ya Hecho El tamaño Que es 570 Ya Si Es que es de 5 Más Entonces Press tool A este lado Aumento 5 Save Selecciono Array Lo cambio A 280 280 La separación Vamos a ver Sin Cerrar Vamos a ver Nada Tengo que sumar 5 Tengo que sumar 565 Más 10 Entonces A ver 75 De hecho Aquí está 575 575 Si hay 575 Menos No Menos 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 5 10 10 70 Dividos 285 No sume El ancho De las puertas Tiene que ser mayor Al espacio Entonces 285 Para volver a cambiar Array Editar la fuente Este Press pull Creo que son Entonces 10 milímetros Más Si Grabo Selecciono El array Lo cambio 290 Y close Ahí ya está Si Perfecto Si era una cuestión De sumas y restas Debería estar El separador Acá en el medio Pero A veces aparece Y a veces no Igual pues El separador No tiene mucho que ver Si no hasta que se construya Pero el mueble Quedaría de esta forma Listo Se necesitarían Muchas de estas Tablitas Entonces Tengo espacios De ellas Ya lo olvidé Sería Este sería El espacio De 2 ¿Qué pasa? A ver Vine Voy a poner Con Mesh Pero también Lo puedo hacer Con este Acá están Por 160 Está Aquí Ahí 565 565 565 Creo De 585 565 Menos 15 550 Con la mitad Son 275 O sea que Es posible que Esta esté Digamos que Corría hacia un lado Vamos a mirar Measure Distance Entonces Es difícil Vamos a pasarnos Al Wireframe Con este Se puede medir Más fácil Aquí hay 290 Si está mal ubicada De hecho Se ve que Está mal ubicada Entonces Hay que correrla 15 milímetros Para que quede En su sitio Aunque no es Muy importante Pero Ya al menos Queda el modelo Bien hecho Paso conceptual Y tengo que hacer El mismo cálculo Si tengo 260 275 Tengo 275 De Ancho Resto 10 Que serían 265 Y esta De ser Mi diagonal De los mismos 135 De Profundidad Esa línea Me quedó corta Entonces Desde acá Hago Una Un círculo 260 Igual No importa Y con esto Con esta diagonal Hago el rectángulo Que van a ser Que van a ser las bases De los De los zapatos Este Y va a medir 222 Punto Lo que sea Bueno Esas pues son medidas Que Yo las hago con Toda la precisión Pero que no es Necesario Tanto Me excluyo 15 Y estas van a ser Base zapato Pequeña O base zapato De 275 Entonces Voy a crear la capa Base zapato 0.09 Base zapato De 275 Sin más que todo Para que En la capa Esta Va a esa Capa Base zapato De 275 Y debo pegar Muchas En las Tapas Entonces Hasta donde Sé Estas son más Largas Vamos a hacerlas Si Vamos a mover La esquina inferior De adelante A Esta esquina Ahí Ahora hay que moverla 5 milímetros Hacia arriba Y 5 milímetros Hacia la derecha Hay que mover Si Mover 5 milímetros Hacia la derecha 0 en Y 5 hacia arriba Listo Esta es la ubicación Necesito colocar Algo De esta Entonces voy a Tocar con Array Solid Array Rectangular Columnas Va a ser 2 Si La separación Van a ser Los mismos 285 75 Ya lo olvide 75 Creo que es 275 Si Ahora si Ah bueno No Estas van a abrir Hacia el otro lado Pero realmente Esta es una posición Que Que puede cambiar Pegadas a un lado O al otro Entonces no es muy Importante Ese dato Y En filas No hay Una sola Y en niveles Vamos a colocar Varios 8 O 10 Incluso Y vamos a separar La altura Máxima De los zapatos Que yo encontré Es de Vamos a ver La altura máxima Que encontré De zapatos Normales Altura 200 Entonces acá 215 Sería algo Como esto Repartido en Muchos Entonces no son 10 Sino que son 8 Digamos Y digamos que así Le quedarían A las Tapas Igualmente Separadas Sino que Como aquí siempre Hay un desfase Pues no lo puedo Colocar en el En la programación De la raíz A menos que Haga una raíz De a raíz Bueno pero eso Lo puedo hacer acá 2 2 con 2 Que son para las Dos tapas Para las dos tapas Uno y otro De hecho incluso Más No Si más o menos Caben 2 En un espacio De 440 Van a caber 2 Ok Vamos a seleccionar Este array Vamos a hacerle Un array Si señor Rectangular De Una sola Una sola Columna Una sola fila Y cuatro niveles Separados 245 Ya con eso Van a quedar Bien cuadrados Sobre 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 los Sobre las puertas Que las puertas Van a ser realmente Las que van a sostener Los zapatos Espero que eso No tenga mucho peso Igualmente los zapatos Igualmente los zapatos Son livianos Si eso Se importa mucho Aquí se alcanza a ver Que hay unos Que entran aquí En el En el Refuerzo Pero el refuerzo Simplemente se construye Un poco más abajo Vamos ahora A pasarnos A El modo Wireframe Para saber Donde están Esas divisiones Y donde están No está No está Perfecto Si vemos aquí Frente Esto se hizo al revés No importa Vamos aquí Enfrente Se ve que las divisiones Están bien Están las bases De los zapatos Y que se pueden colocar Diferentes zapatos Para arriba Bueno Creo que eso es todo Por el video Ya quedó Completamente Diseñado El mueble La idea Pues es que Estos Estas Puertas Ahora Entonces vamos a ver Si lo puedo hacer Acá en un momento Estas tendría que romperlas Para moverlas Pero estas si las puedo mover Rotar Desde esta esquina Puede ser Y la voy a rotar F8 Voy a rotar Algunos Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Y es que Para mover estas dos piezas Al unísono Entonces hacemos un agrupamiento Group De este array Si señor Con este array Listo Ya cuando seleccione Este grupo Va a ser más fácil Rotarlo Antes vamos a hacer de cuenta Que esto gira Con este eje Acá delante Entonces Rotar Este objeto El grupo La red rectangular Si En este eje Y que lo Giro F8 Lo gira una cantidad Lo gira una cantidad Digamos Con 50 grados 72 grados Listo Entonces El mueble Cuando abra Mostrar esto así En teoría Debería sostener Los zapatos Y si no Pues se puede hacer Algún tipo de Construcción adicional Para Asegurarse De ello Podría hacer Una tapa Posterior Y ampliar El Ampliar el Mueble 15 milímetros Más Porque en este momento Vamos a verificar Que está de 135 Vamos a ver Aquí 135 Entonces Digamos Si quiero corregir mis errores Que es esta copia manual Voy a borrarla Y voy a hacer La nueva Expansión Aquí En el press pool Este 15 Y voy a hacer El array Rectangular De una columna Una Y dos Niveles Y los niveles Deben tener La altura De esto Ya no recuerdo Cuanto le puse Pero debe ser Algo así como 440 Por Por 4 Digamos que 1800 Hasta donde llega En cuanto me desfase Me desfase Por muy poco Vamos a colocar 1760 Bueno 1780 Ahí está Al candelazo Pero Funciona Y Y hago lo mismo Con las verticales Entonces Vengo La vertical Que es un array Edito la fuente Edito la fuente Esta es la fuente Que quiero editar Press pool Tomo Este Bueno Ya está Un poquito Sí Un poquito Loco Bueno Cuando se enloquece Tanto Se enloquece Tanto Lo mejor es Aislar Entonces aquí Isolate Esta Enter Y ahora Y ahora sí Press pool 15 15 Es la otra dirección Save Esto vamos a verificar Porque No parece que lo hubiera hecho Esta 150 Está muy bien Bueno Entonces Una isolate Tengo ya mi marco De nuevo Tengo que correr Esto Pero pues Este array Se corre muy fácil Como ven Aquí Portugan F8 15 Sí Y Como debo Solucionar el problema De que Los zapatos Se pueden caer Entonces debo hacer Un ángulo Un ángulo acá Que me Que me ayude a sostener El zapato Puede ser algo pequeño No tiene que ser muy alto Sobre todo para botas muy altas Vamos a probarlo Entonces vamos a Rotar Este grupo De nuevo Desde no me acuerdo Cual fue el punto Que tomé Como Deje de rotación Creo que este Menos 72 grados Para restaurarlo Como estaba Tengo mi Mueble Ya cerrado Y quiero ponerle Unas guardas Unas guardas Para que los zapatos No se caigan Vamos a ver Pueden ser Pequeños listones De 8 Para no agregar Mucho peso En la mitad Sí Bueno Entonces vamos a hacer Un rectángulo De 80 Por 15 Y excluyo Este rectángulo Lo voy a alargar Para los Para los Gabinetes grandes Voy a alargar Al menos 30 Ahora como Como acostumbré A colocarlos Desde arriba Hacia abajo Entonces voy a seleccionar Y voy a mover Pero voy a mover El punto medio De la cara Frontal Al punto medio Inferior De la base De zapato Ahí está Estos serían Los refuerzos Ojalá livianos Para ese Tipo de Instrucciones Vamos a ver Que tipo de Visagras pongo Eso después En La presentación De la construcción Entonces Este va a tener El mismo array De los ojos Array Rectangular Una columna Una fila Cuatro niveles De Cuatrocientos Cuarenta y cinco Perdón Menos Cuatrocientos Cuarenta y cinco Para que Lo haga hacia abajo Hay Cuadro Perfecto Perfecto Aquí de nuevo Va a haber problemas Con el Refuerzo Pero se podrá poner Un poquito más arriba Así que no va a haber Problemas En Reubicarlo Y aquí también parece Que hay problemas Con el Refuerzo Pero se puede Arreglar Poniéndolo un poco Más arriba Listo Y para los zapatos Pequeños Que tienen Espacios de Veintidós Voy a hacer Estas guardas De Rectangular Entonces De Ochenta De Ochenta Por Quince Y las voy a Extruir Para que tengan Un largo De Al menos Quince Centímetros Podría ser Listo Y la misma historia Muevo Este objeto Desde Su punto medio Adelante Para colocarlo Aquí En el punto medio De Este Y Array Yo no recuerdo Cual fue el que Dice Si es el de abajo O el de arriba Esa es una Raíz de raíz Bueno Igual Array Rectangular De dos columnas De dos columnas Una fila Dos niveles Y esto Dos columnas Separadas A 275 Y dos niveles Separados A Ya se me olvidó 220 220 Menos 225 Ya no recuerdo Menos 220 No Menos 215 No lo recuerdo Sí Es 215 Perfecto Close Le hago como Este array Y le hago Un array Rectangular Que tenga Una columna Una fila Cuatro niveles Y tenga Un menos 445 De separación Ya Ok Creo que están bien Sí están bien Close Ahora vamos a mirar Si puedo Abrir estos Crafones Pero necesito Desarrupar Primero Select group Este es el group Listo Y ahora group De nuevo Para seleccionar Las tapas Las bases Y la protección Listo Ya lo agrupe Entonces de nuevo Voy a coger Por acá Voy a hacer de cuenta Que el eje de rotación Está por aquí Selecciono El grupo Y el array rectangular Pongo el eje de rotación Acá Digamos Y cuando abra Voy a tener Esta Esta Visual Es posible Que sea Mejor Hacerla La base De 135 De 150 Perdón Y colocar El Colocar Esta guarda En Encima Entonces para ello Tengo que Desagrupar Group Selecciono Este array Edito la cuenta Si Este Presto Si no me deja Entonces para un momento Ya con isolate Para poder Hacer un test Más tranquilo Cuando ya la máquina Está Como quiere Entonces Es por el array Por el array De arrays A ver si de pronto Acá Presto Presto Así Ya está cogiendo 15 Ya con eso Guardo los cambios Guardo los cambios Y recupero Con un isolate Y hago lo mismo Con los Laterales Estos Igual Debería haberlos Hecho con Todos estos También Pues es que Esta es una array De arrays Habría que Hacer una EditSource Dos veces Pero Vamos a hacerlo Primero con este Que sería Este EditSource Este Si Tomo En el inferior Lo Respond Lo Subo 15 Parece que No lo hizo No lo hizo Entonces Vamos a Hacer Discard Vamos a Aislar Ahora si Vamos a Borrar esto Si lo hizo Bueno Entonces Aislamos Parece que Estuviera ahí Entonces vuelvo A aislar Esto Pressful Y adentro 15 Ah ya Un momento Este es una array Entonces hay que Editar la fuente Ahora si Estar un poco pacientes Este Al final No es ya Aquí 15 Guardo los cambios Listo Listo Un poco Menos feo Aunque Parece muy feo Y lo mismo Se haría con Todos estos Así que Arrayo Rectangular Voy a editar La fuente La array Rectangular Y Un Pressful Esta Acá Y Vamos a Hacerle Un Isolate Para que Funcione Mejor No Isolate Ya Estrena Discard Isolate Bueno Esta Es la No se que Tabo Pequeña Vamos a Mirar Este array A que Pertenece Claro Es posible Que este Dentro Del mismo Array Así que No Pero esta Estaba Pequeña No Debería Un H De este Pertenece A la Capa Pequeña Vamos a Pegar Otra Capa Entonces Que me Permita Cero Cero Diez Cero Diez Entonces Guarda Grande Y otra Cero Once Guarda Pequeña Listo Esto Va A la Capa La Grande Y Estas Este array Rectangular Va A la Capa Cuarta Pequeña Entonces Si Aíslo No Quiere Aíslar La Que Eso No Es El Problema Entonces Este Está Lo Pequeña Ah Bueno Si El Problema Puede Ser La Capa Entonces Vamos a vamos a cambiar de capa y ahí si, vamos a aislar así ahora si entonces vamos a seleccionar la capa pequeña y la apagamos y ya tomamos el array editamos la fuente editamos y corremos la fuente de este ahora si fresco no, eso es este o si ya, fresco ya que está funcionando no a ver ahí 15 listo save changes y de nuevo si, claro esto va a pegar aquí save changes un isolate bueno, aquí había aplicado el comando entonces tengo que listo esta desde otra pequeña y no sé por qué está dentro de este bueno, ha hablado misma historia selecciono este array edito la fuente de este array y selecciono este array edito la fuente de este array y voy a hacer un pre-spur no, acá no debería ser una isolate no, aquí debería coger las bases pequeñas bases zapato al menos zapato pequeños esta que capa es esta que capa es bueno, entonces voy a guardar los campes de este array he hecho dos veces vamos a coger estas bases pequeñas foam y la vamos a pasar a base zapato 275 quizá con eso al apagar la capa base zapato 275 congelarla que aparezca bien estas pertenecen a estas pertenecen a guarda pequeños ok creo que ahora sí puedo seleccionar el array es este editar la fuente es este así luego seleccionar este array no este array editar la fuente de este array ítem ahora sí pero el importante es este y ahora sí pesco entro aquí y selecciono y subo 15 de eso guardo los campes en este array y ya se quedaron todos así que puedo recuperar las capas que tenía y ya quedan todos montados sobre sobre las bases y con estos pequeños seguros pues ya se puede ver como resulta bien entonces vamos a de nuevo si se ve un poco mejor selecciono roto ah no creo que no me había agrupado de nuevo vamos a ver entonces group este este y este si este es array enter listo ahora sí cuando los rompe algo pasó algo pasó si puse sw ahora sí va a dar esta esquina puede ser el f8 entonces se va a ver así pero solamente abrirá hasta un poco más de 90 grados digamos así 72 como le puse ahora y veíamos pues no todas las tapas de ahora en el mismo tiempo creo que es claro pero se podrían colocar mucha cantidad de elementos en estos espacios las bisagras son muy resistentes resisten mucho peso así que no me preocupa no me preocupa ese ese detalle si no se pueden colocar algunas mallas o o resortes o sí o mallas que puedan sostener el objeto diferente a un zapato o una bota bueno vamos a ver pues aquí podría cuadrar hasta cuatro botas y en cada uno de estos puedo colocar hasta dos zapatos por ocho son dieciséis pares de zapatos total menos el despiece vamos a ver el despiece es fácil si están bien ubicadas las capas bueno este lo voy a bueno a ver lo puedo mover un poco hacia abajo creo que nunca van a caber si estos refuerzos no van a caber según este esta limita siempre está acá o sea estas piezas están muy grandes ya que conseguir entonces otro tipo de refuerzo para que la estructura no se mueva ya sea unos más delgados que es difícil por el es difícil por el paso de la sierra no se me ocurre ningún otro refuerzo no partir este hasta acá estos dos que no sean tan largos seguramente aseguran el primero y lidiar un poco con el tamaño de estas guardas para que quepan creo que es más fácil lidiar con el tamaño de las guardas el tamaño de las guardas puede ser máximo de 80 así que si logro hacer digamos esto de 130 que es hasta suficiente vamos a hacerlo vamos a seleccionar el array y el data fuente que es este si y lo selecciono este este array y edito la fuente de este esta este y siempre es claro voy a bajarlo hasta 20 mil metros por eso es más que suficiente guardo los cambios y ya con eso podría mover f8 voy a mover 60 para que cuadre uno al menos y destruyo el array no 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 lo destruyo y cambio la separación del array está en 575 debió haber movido el de abajo bueno 575 más 60 635 y cierro selecciono el nuevo array nuevo nuevo 60 vamos a mover este entonces si se mueve 34 que raro parece que no se modificaron todos también está pegado el de arriba pero bueno no son tantos y este está digamos que 650 a ver si 660 listo ahí digamos que está entonces deberían caber los refuerzos deberían caber los refuerzos y pues el de arriba de piezas no son tantas entonces vamos a hacerlas aquí manualmente necesito dos bases de 960 950 así todos son listones vamos a hacer la outpad eso es muy fácil listo marco marco horizontal 960 por 150 listo marco 2 2 2 2 2 2 listo marco vertical 2 2 y el marco vertical no sé cuánto mide quedo midiendo hasta el punto final hasta el punto final 1765 1765 por 150 listo para el marco 2 los refuerzos tienen 2 de 930 por 80 que es lo mínimo que veo que salen los refuerzos listo los refuerzos las verticales internas de hecho son iguales que estas entonces no son 2 sino que son 4 listo está fácil las puertas o tapas las tapas son de esto se puede hacer con F6 y un rectángulo desde una esquina F6 no y por favor UCS object cualquiera de estas si no no cambio entonces UCS X enter enter esto hago un rectángulo de aquí de esta esquina hasta 440 por 365 tapas grandes tapas tapas 350 tapas 5 4D 440 por 365 tapas P son 8D 440 ahí vamos a UCS W UCS X enter X enter un rectángulo ya no recuerdo 285 440 por 285 más tapas 8 tapas las bases de los zapatos ya no recuerdo cuánto miden entonces SW vamos a hasta que miden 150 pero vamos a que largo bueno igual aquí están creo que aquí está el lado así círculo acá hasta acá 310 310 bases bases grandes 310 por 150 y bases pequeñas que tengo la 220 220 por 150 220 por 150 las bases y las guardas las guardas son de 80 ya olvidé cuánto tienen de alto 285 guardas grandes 85 por 80 vamos a ver 85 por 80 y son 1 las bases grandes son 4 las bases pequeñas son 8 las guardas grandes son 4 las guardas pequeñas son 8 de los hice de 130 sí 130 por 80 son estos de acá vamos a mirar ya no recuerdo a 115 de hecho sí claro 115 80 listo creo que no hay más piezas sino bisagras y bisagras serían 2 4 6 8 para estas 8 son 16 24 bisagras las bases que se ajuste 24 bisagras sí pues el diseño está hecho con el bisagras que entran dentro de la pieza 24 bisagras 24 bisagras 24 bisagras y ya lo olvidé ya lo olvidé el resto guardas grandes bases tapas de hecho de hecho pues este grande se podía colocar en el medio y las dos pequeñas en los lados y lo de menos y lo de menos listo entonces ahora no he guardado control chip ese sería un oceán device por acá free objects sí vamos a guardar la carpeta nueva vamos a guardar gabinete zapatos listo y entre el gabinete zapatos gabinete zapatos listo bueno ahora el despiece entonces abre un archivo nuevo preferiblemente ah acá hizo perfectos de hecho está bien y traigo las dimensiones de las piezas que son estas sería 960 por 150 un rectángulo 960 coma 150 listo vamos a ver 1965 165 o 150 la beta en el mismo lado de la beta 930 por 80 vamos a hacer esto al revés en el orden en el que está en la lista hacia abajo 440 440 por 365 pero a ver sería un largo de la beta sí un largo de la beta es 440 entonces rectángulo 440 365 440 2.85 440 2.85 3.10 por 150 2.20 por 150 2.20 por 150 2.20 por 180 un rectángulo de 110 por 180 listo necesito 2 de las de 960 y algo como bueno espera un momento es el donde el periodo piezas entonces un layer properties y vamos a minimizar un poco AutoCAD un poquito grande opa esto lo vimos bueno aquí vamos a hacer estas layer properties ya ahora vamos a hacer un administrador será 2 de 960 por 150 4 de 1.965 por 150 2 de 9.30 por 180 4 de 4.40 por 3.65 8 de 4.40 por 2.85 4.50 4 de 3.10 por 150 4 de 2.20 por 150 4 de 2.85 por 80 y 4 de 115 por 80 listo no se me importa el color creo esta es de la primera capa 2 de 960 150 creo que es la primera capa ok esta es de 1965 esta es de 930 por 80 esta es de 440 440 440 por 285 por 285 esta es de 3.10 3.10 150 150 esta es de 220 por 150 esto es de 80 por 180 por 285 de 280 por 80 esta y la última de 215 no importa igual con esta esta está bien es de vertical sería de esta forma las bases que queden vertical hago una copia de esto para hacer las diferentes piezas de la primera 2 entonces son muy pocas copias como para hacerlas con array digamos de estas ya son 4 entonces agregamos hasta un poco y ahora si AR rectangular 1 4 el ancho es de 150 entonces menos 150 bien pegadas no asociativo quitenle el asociativo los 4 elementos esta es de 930 por 80 son 2 por aquí estas son 4 a raíz rectangular 2 por 2 y tengo que son de 40 por 65 5 no asociativo estas son 8 por raíz no asociativo no asociativo la base la base bases 4 de estas 10% es 50 por 4 entonces esta es y copiamos esto que pereza estas son 8 o pi no asociativo no asociativo aquí arriba 3 y 4 4 pi 4 de los 85 y 5 copi acá y acá y acá más rápido estas son 8 copi acá 3 4 y 2 3 4 listo ya las piezas hago un rectángulo de ya no recuerdo cuánto combina la misma 2.440 por 2.200 vamos a ver vamos a ver más largo ¿se quedan capas? así notar el paso de sierra pero puede ser un estimado bueno mirar a ver si caben aquí 475 pueden caber las tapas de 4.40 listo un momento más grande que son estas en el borde 4.40 no caben a ver estas para acá no caben bien y acá estas parece que caben aquí estas parece que pudieran acá bien estamos usando mucho el paso de sierra pero vamos en teoría con una sola lámina tengo no me faltan dos un momento aquí digamos estas no caben tal como viene pero sí puede caber así parece que caben estas así caben si aquí quedan más de 10 milímetros van a caber uff sobrado listo y esto lo vamos a mover hasta acá entonces en teoría con una sola lámina tendríamos en cuenta pues que la lámina la tome como de 2.440 por 2.20 entonces sería una sola lámina y una carretera enorme de tornillos ahora sí este sería el despiece con un chifre bueno entonces en teoría sale con una sola lámina así que termino el video y les mostraré el resultado lo 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 lo